Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrevista de actualidad, como siempre a través de www.elrancaguino.cl y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Esta vez, a pocos días de la trascendental elección de consejeros constituyentes, estamos con el presidente de la UDI y Senado por nuestra región, Javier Macaya. ¿Cómo estás, Senado? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Fernando, de estar acá en el Rancaguino. Yo no he tenido la oportunidad de visitar este bonito estudio de acá, que desde acá comunicando para la región. Muy contento. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, partamos por la contingencia dura, por la elección de este domingo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se ve? A ver, yo creo que tenemos que cerrar un proceso que ha sido doloroso para Chile. Chile. Llevamos tres años. Yo fui de los que, en un comienzo de este proceso, dije que no estaba de acuerdo con comenzar un proceso constituyente. No fue mal. Perdimos 80-20. El 80% de los chilenos nos dijo que sí a una nueva constitución. Después, todos los hechos conocidos donde Chile sufrió un deterioro progresivo de su democracia, de su institucionalidad, la violencia, le ganó al orden. La delincuencia se tomó, se apoderó en estos últimos tres años de la agenda. El tema más importante para los chilenos. Y yo creo que los chilenos están bien cansados de elecciones. Llevamos como 10 procesos electorales, desde gobernadores regionales, segundas vueltas, primarias, concejales, constituyentes anteriores. Pero a pesar de eso, a pesar de la apatía y quizás la lejanía con la que muchas personas viven este proceso, yo creo que es la manera, estamos en un buen momento y en una buena oportunidad para cerrar de buena forma, no tanto este domingo 7, sino que yo estoy pensando más en diciembre. El 17 de diciembre de este año, ojalá que Chile pueda decirle que sí, una buena constitución, que cierre definitivamente este capítulo y que la constitución deje de ser la excusa de los políticos para no hacerse cargo de los reales problemas que tiene la ciudadanía. Y creo que hay una oportunidad, ahí, bueno, el Pacto Chile seguro que es el que yo represento, la UDRA, Nación Nacional y Evópolis. Llevamos buenos candidatos en todos los lugares de Chile con esa convicción, ir a hacer un aporte, ir a lograr diálogo, algo que no se logró en el proceso anterior. Y justamente yo creo que eso es lo que tenemos que tener siempre en mira. O sea, no repetir los excesos refundacionales, retóricos, simbólicos que tuvo el proceso anterior. Y ahora que el péndulo quizás está más cargado hacia el sector nuestro, hacia la derecha, no cometer el mismo egoísmo de decir aquí los cambios los vamos a hacer solamente desde un sector. Esto se tiene que hacer con diálogo, por muy bien que te vaya en una elección, la constitución no es para los próximos dos o tres años de gobierno, la constitución es para los próximos cincuenta, cien años, incluso hay países que no han cambiado nunca sus constituciones. Por lo tanto, no puede ser partizana. Si en este momento a la derecha le va bien, la derecha tiene que imponer diálogo. No puede ser como decía Stingo cuando salió electo, que decía aquí los cambios los vamos a poner nosotros. O sea, bueno, si se comete ese mismo error, desaprovecharíamos una tremenda oportunidad para cerrar estos tres años que han sido súper dolorosos para Chile. O sea, porque el país también ya mostró que, más allá de lo mejor del resultado de la elección, revisa el producto. Así es, revisa el producto y te puede decir que no al final. Y en diciembre, lo peor que podría pasar es que se rechazara, porque en este fondo no creo que haya agua para hacer un nuevo proceso en mucho tiempo más y es que se rechaza. Yo veo, fíjate, con un poco de preocupación que desde los extremos quizás, desde la gente del Partido Comunista, yo he visto declaraciones de gente como Daniel Jado y Hugo Gutiérrez que dicen que este proceso está absolutamente capturado, que tiene muchos bordes, muchas bases. Pero también por la extrema derecha hay gente que dice, yo voy a este proceso para estar, para cumplir y después para ir a rechazar en diciembre. O sea, los extremos de repente están en una lógica un poco, por distintos motivos, porque algunos dicen que es muy poco y hay que volver en un par de años más cuando el péndulo vuelva quizás hacia la izquierda, en la lógica refundacional del país. Y desde la extrema derecha también hay algunos que dicen que esto tiene que mantenerse en un estatus quo, tenemos que mantener la constitución vigente hoy día y se les olvida dónde venimos, se les olvida dónde estábamos en octubre del 2019, se les olvida que estuvimos a punto de irnos al despeñadero, se les olvida que tenemos hoy día una oportunidad para cerrar esto y ese es el mensaje que les doy yo. O sea, este es el mismo país que votó hace un poco más de un año por Gabriel Boric, este es el mismo país que votó hace dos años y tanto por el apruebo en el plebiscito de entrada y claro, las lógicas de los momentos van cambiando, pero dos años más, tres años más, cuando sea el próximo gobierno. Le toca a un presidente quizás de mi sector, pero le toca volver a hacerse cargo de este tema, yo creo que no va a ser un... O sea, yo lo he conversado con Evelyn Matei, con el propio Rodolfo Carter, ojalá cerremos este tema. O sea, si es que a alguno de ellos les toca ser presidente de Chile en tres años más, cuatro años más, ojalá este capítulo lo tengamos cerrado para hacernos cargo desde la política de las reales preocupaciones de los chilenos. Y en este sentido, el resultado del domingo incidirá también políticamente con las discusiones que se vienen, o sea, de reforma de pensiones, o a lo mejor de alguna u otra manera la reforma tributaria, hay que ver cómo se sale del lío de las ISAPRES, y temas por los que no se puede cometer de nuevo el mismo error de esperar que esté funcionando la nueva constitución. Yo creo que va a incidir de todas maneras, y hay discusiones muy relevantes que no se pueden seguir postergando con la excusa de la constitución. Yo creo que la más importante, y tiene que ver en todos los temas que tú me has mencionado, salud, educación, pensiones, incluido hasta el derecho a la comunicación, es el rol que cumplen entidades de la sociedad civil, como ustedes, como personas que no son estatales, que no vienen con el monopolio estatal a hacer ni comunicaciones, ni pensiones, ni salud, ni educación. Yo creo que esa es la gran discusión constitucional que vamos a tener, es cómo lo estatal, con lo privado, con la sociedad civil, se confluyen para entregar derechos sociales y cosas que estén consagradas en la constitución. O sea, yo creo que la libertad de elegir de los chilenos, real, que puedan elegir entre los privados y los públicos, que puedan tener acceso a bienes públicos de buena calidad proveídos tanto por el Estado como por los privados. O sea, eso es parte, y va a contaminar, una mala palabra, pero va a iluminar todas estas discusiones en materia de pensiones, en materia tributaria, en materia de la reforma a la salud, por supuesto. O sea, tiene que ver con eso, y es algo que va a tener que estar contemplado en la futura constitución. Ya para ir cerrando, porque en televisión son más cortos los tiempos. Son más cortos los tiempos que en el diario, pero está bien. A nivel local, a nivel regional. ¿Cuál es la mirada que se tiene del actual gobierno regional, no como presidente de la Uri, sino como senador de la región de Jigín? No, lo digo como presidente de la Uri también y como senador. Yo estoy súper preocupado, fíjate, Fernando. Creo que... Te voy a contar una infidencia. La noche estuve con un ex intendente y un ex diputado de la región de Jigín. Sabes que ambos coincidieron, uno como intendente y el otro como seremi. Y también fue diputado que hizo corte y Patricio Rey. Y hablábamos de que desde el año 2014, esta región no ve una obra relevante que pueda decir, oye, acá se hizo una diferencia. Lo que ocurrió con la reconstrucción en el 2010, con iglesia, con un teatro regional de Rancagua, con un estadio del Teniente, acá en esta ciudad, con obras emblemáticas que comenzaron, como la doble vida entre San Fernando y Santa Cruz. O sea, hoy día esta región tiene un problema gigantesco de conectividad y yo no veo dónde se está teniendo una mirada estratégica para los próximos 50 años de la conectividad entre Rancagua y Machalí. Se habla mucho, ahí se hace mucha retórica con esto, pero al final lo que queda son las obras y lo concreto. Y a mí me preocupa porque creo que la descentralización que se pretendía con la elección de gobernadores regionales al final termina colisionando con autoridades que son primeriza. Yo creo que este gobierno tiene un problema grave en servicios tan importantes como el servicio de vivienda y urbanismo que hoy día no tienen dotados con sus cargos titulares. Tenemos una cuestión tan relevante para la salud regional como el hospital de Rancagua que no tiene su director. O sea, yo la verdad le pongo un 3,5 como nota al gobierno regional básicamente a la delegación presidencial y a los cargos que vienen nombrados desde Santiago. Creo que, y lo voy a decir en una cuestión bien quizás para que la gente lo entienda, no tenían experiencia, no tenían la experiencia necesaria para gobernar, o sea, no tenían la experiencia necesaria para hacerse cargo un desafío de la magnitud de proyectos de inversión que son relevantes, que están súper postergados acá en la región de Ojeguín. Así que yo le pongo mala nota y vamos probablemente a tener una posición que va a empezar a levantar un poquito más la voz. Yo hablo permanentemente con los diputados Natalia Romero, con Eduardo Cornejo, que son parlamentarios de mi partido, de mi sector, con los que probablemente vamos a estar levantando varios temas que tienen que ver con obras que están postergadas, con conectividad que está postergada y con obras que son súper necesarias para el desarrollo de la región de Ojeguín. Y, bueno, yo lo planteo también en varias entrevistas que también a lo mejor es un error cuando se piensa en descentralización, en pensar solo en el gobernador regional y no en el gobierno regional. O sea, de que los consejeros regionales a lo mejor tengan más voz en la generación de gastos y que no pase todo por una sola persona. Mira, yo tengo una mirada positiva de que tengamos descentralización en cargos como el de gobernador regional a estas alturas, porque creo que ya es un camino que se inició, pero necesita ser reforzado con competencias paralelas. Y en eso, yo no tiene sentido que tengamos colisionando permanentemente a alguien que está a cargo, por ejemplo, del tema de la seguridad, como el delegado presidencial con el gobernador regional. Ayer hubo una pelea pública en los matinales en la región metropolitana entre Elis Matei y Claudio Rego. Pero yo, a mí, ahí lo voy a poner en mi visión sobre la descentralización, yo creo muchísimo más en la descentralización a niveles de autoridades comunales, de autoridades locales, de lo que significan los alcaldes. Creo que ahí es donde se pueden ejecutar obras que tengan un impacto real y hemos ido en el sentido inverso en los últimos años. Les quitamos la educación, algunos les quieren quitar la atención primaria de salud también, o sea, es parte de las cosas que... Yo espero que en el debate constituyente que venga pongamos a tener la claridad conceptual de cómo hacemos que nuestra ciudad y que la descentralización avance, que tengamos un proyecto ciudad. O sea, acá, creo que lo conversábamos ahí fuera de micrófono, nosotros necesitamos el libro de lo que va a ser la región de Higgins en los próximos 50 años, para que cuando llegue una autoridad en 4 años más, ya, nos quedan 46 años. Y cuando llegue una autoridad en 10 años más, nos quedan 40 años. Hemos logrado los objetivos, hay una carta Gantt, estas son las obras. Alguien decía el otro día, a propósito, yo lo he conversado harto con Beatriz Valenzuela, que tiene que ver con el proyecto Gaudí, acá en la región de Higgins. Claro, es mucha plata, sí, es mucha plata por una iglesia, pero lo que podría llevar aparejado tener una obra, la primera obra, fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, de este arquitecto mundialmente conocido, significa turismo, significa desarrollo barrancabo, significa que vamos a tener visitas, servicios funcionando. O sea, va a haber toda una lógica que esos recursos se devuelven súper rápido a la comunidad rancaguino y te vuelve a poner a Rancagua como referente nacional. Lo es por minería, lo es quizás porque tenemos un buen club deportivo, los Higgins, pero nos falta tener más características locales que nos pongan en el plano nacional e internacional. Y en eso lo vamos a conversar con la Beatriz, probablemente vamos a reunirnos con el ministro Montes, porque me pidió que gestionáramos una reunión con el ministro de Vivienda para volver a reiterar la importancia de este tema. O sea, ¿es harta plata? Sí, en su momento era un proyecto de casi 5.000 millones de pesos y claro, y se tiende a compararlo con cosas como un Cefam o un colegio, pero son cosas que no se pueden comparar porque la relevancia que le puede arrancar un proyecto de esas características, es decir, oye, así como se hizo el teatro regional hace casi 10 años atrás, así como se remodeló el estadio del Teniente, y sí, era mucha plata, pero escucha que ha sido importante, ha sido importante para poder posicionar arrancamos en el plano cultural, deportivo, lo que fueron la reparación patrimonial, la reconstrucción de las iglesias de nuestra región también, que era parte del símbolo, es parte del alma de la región de Akinz, y bueno, y no se han visto obras de esa relevancia en la región en los últimos prácticamente 10 años, así que creo que tenemos un desafío en eso y vamos a estar a disposición de las actuales autoridades para hacerle oposición y levantar la voz cuando sea necesario, pero también para colaborarles para ojalá tener presupuesto y financiamiento y que haya mucha gente detrás de proyectos que son emblemáticos para la región. Muchas gracias, entonces, senador, por esta entrevista acá en los estudios del diario El Rancahuino. Nos vemos, Fernando, muchas gracias.